e en brasil es de sprint run lo reviento una locura estar estar soy pit vale no me dice a 3 2 1 ya a las duchas ahora Vale Bien Vamos rápido ahora Aquí hincharle a poderes Si, vaya diferencia tú Vaya diferencia Tira, tira para adelante Ah, coño Cuando veas que me quedo quieto Pilla concha, pilla concha Cuando veas que me quedo quieto es porque no O sea, no conozco Vale, rebotarle los huevos y meterle mierdas Creo que no le ha afectado a la última Muy bien Madre mía, la epilepsia tú Ya está Bueno, ahora le das subirlo y reventarlo. Antes aquí habíamos hecho como dos quince o algo así, así que va mucho mejor. En el ángelito. Sí, que nos damos un buen rato. Seguro que aquí hay que meter un poder, ¿no? Para agilizar. Bajo, bajo, bajo. Para abajo. Joder. Quería hacer iframe ahí. Coño. Le das para abajo, salta, tú. Joder. No, no. Que se arrega, los brazos. Tiene que ser ese. Ah, ma... La puta epilepsia, macho. Eh. Dios. Dios. Vale. Ya está, ¿no? Dale, 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 dale. Antes íbamos por aquí cuatro treinta o cuatro cuarenta o algo así. Un minuto más tarde. Vale. Tonto que tú. ¿Qué es normal? Tonto que tú. Vale ¿Y a ese? No Vale Vale, fuera Queda Eso es No, es inmolerable Ahora No Que tiene más vida Fuck Doble kill Vale No, un toque Ahí está Cuando palmamos Era la siguiente pantalla Y vamos con 11 minutos Así que Neta mal ¿ WOO? ¡Gracias! ¡Boah! ¡Gracias! ¡ Bonjour y to에! ¡Gracias! ¡Gracias! F*** Y ahora por ejemplo no le he quitado vida No, no estaba, le quedaba un toque de jefe No No, palme Si apalmar aquí quita tiempo Fíjate eso Vale, ahora le voy a esperar Y luego Ahora sé Tiro Me ha tirado otra Ahí va la última Muerto Sí, va mucho más rápido esto A partir de aquí ya no sé más que antes se cayó Sí, cierto Aquí no había que caer Eso es, me acuerdo Vale, ahora se viene el jefe este Tengo una bomba Me estoy equivocando el personaje Pillo Ojo Está pillando, eh Dale, dale Ha pillado, ha pillado Ahora sí no me ha hecho más rápido esto Sí, sí, sí ¿What? Ah, coño Yo de aquí ya ni puta idea Esto ya no lo he visto Para aquí Joder Todo esto es nuevo Todo esto es nuevo para mí ¿What? Ah, vale Para arriba Asomo que el boss Sí Bueno Vale, se está a punto Ahí está He saltado antes del tiempo ahí Como dos minutos o tres más rápido que antes Esta es la de la calavera, eh ¿What? Ellos van a estar aquí en 14, ¿no? Ah, sí Nosotros vamos a 10 ¿Lo de arriba? Joder, eh No conozco a la pantalla Me estoy comiendo todo Ojo, tengo un doble Esto uno por cada lado Y le metemos paliza O donde pille Vale Ahora Ahí está No No Ya está Se me había olvidado Que esto lo hemos visto Mierda Espera Que me han quemado el culo Es súper lento, ¿o qué? Vale Ah, ¿cómo va esto? Este es el murciélago Lo voy a tener Ah, vale Dios Sí, bueno Ah Hostia Pff Que pilesia Dios What the fff ¿Qué? Mira la pantalla Eh, no, no, no O sea No Tú, tú Voy a jugar con los ojos cerrados Tú me indicas o algo Dios Me estoy muriendo, eh Pff Imagínate Yo ya tenía Eh, cerré el stream hoy Hace No sé Ocho horas Porque tenía los ojos quemados Le voy a dar otra bomba, eh Dale Espérate que se abra Dale Ahora 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 se la ha comido Acabo en urgencias, eh Acabo en urgencias Igual no es mentira Igual no es mentira Le va a petar Ah, fff Voy, eh Le doy, le doy No, Dios No, será cubierto Tú, avisa cuando Ah, me están Me están Ahora, ya, ya, ya Ya está Temblando los ojos, eh Los acerra y me están temblando What the fff Dios, es que Hostia, que mala Este juego prohibidísimo Yo que sé Con eso, con eso Voy a echar el espuma por la boca Pero tú no lo has visto, ¿o tú? Eh Epilección brutal, dice Nunca he visto esta pantalla Así que avisa, sí, algo Tira para arriba, tira para arriba Cógete nada Bueno, no da igual Me he pillado eso Me he dado a morir Así que voy a ir tirando mierda Ahí tiene tira, eh ¿Quieres subir, payaso? Coño Madre, joder Nada, tengo los ojos ya que Me he visto esta mierda Un puto huevo, tío Está recreativa Prohibidísimo, este juego Creo que no estackean los potters Tenemos que Tirar el primero uno Luego el otro Qué malo normal Va Y la recreativa era Vamos Así es No Mierda A toda la gente de los 80 Lleva Gafas de Culo de vaso Claro Tu puta madre Enemigo de mierda Se viene aquí ahora Tira, tira para adelante Que es un agendito Tira, tira 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 Tira, tira para arriba Quedan fácil 6 minutos Me han pinchado Ah, que soy yo Creía que yo era el de arriba, sorry ¿Qué haces, muñeco de mierda? Pero no me salta cuando, a veces No sé si es que no estoy pisando bien o qué ¿Ahora solo eres tú? Ah, vale Casi mejor te tenía que haber dejado subir a ti Porque yo soy un estorbo aquí No, me caí Yo soy un estorbo aquí, me voy a matar Y subes tú solo Tira, tira ¿Qué? Hace un preparante ¿Qué? ¿Qué cojones? No he visto eso Soy un estorbo ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¡Supre velocidad! ¿Qué? Vale Ahora, ahí, ahí Dale A cuenca Joder No ¿Estamos bajando vida? Sí, un poco Sí, sí No Hijo de puta Hijo de puta Espera Me toca huevos esta Pfff, ahí le hubiéramos calentado No, nos llegó Nos llegó a la nola, eh Sí Grande voz con vida Ahí se ha llevado una Joder, no Joder, chavales ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y todos. Vale, ya no me queda nada. ¿Una ola? Sí, sí, que todos están ahí. Ah, vale, vale, vale. Dios mío, ahora no se me escucha. Sí, sí. Bien, es... Tú me avisas cuando es el final del juego, que yo es la primera vez que lo veo, ¿eh? Ay, yo no me acuerdo. Para timear. Los dos dragones dejó azules. Cuando perdamos el control, se supone que yo tengo que timear. No te fíes, Víctor, que ayer también iba a timear él y timeo mal. Vale. ¿Esta es la última pantalla? No. Vale. ¿Te acuerdas de cuál es la última pantalla, al menos? No, pero creo que todavía queda. Espérate, lo miro. Decidme cómo se me lo veo. Ah... Sí, y estamos en un castillo derrumbándose. ¿Repite, repite el nombre? Ickichiquivois, con K. Con K. Ickichiquivois, vale. Ickichiquivois. Estoy compartiendo pantalla para... Para que cheques el coso. Ojo. Tiene que esperarse un LOL. Repelipsio. Fuck. Vale. Esto es por el final, parece, ¿no? No. No, no. Queda, queda. Y vamos 20 minutos. Tranqui, tranqui. Digo, le metemos un pibi de 4 minutos al World Record. No. Esto sí que aparece al final, no sé. No, no. Hay que perder con todos los personajes, tú. Sí, ya, pero quiero saber cuándo está a punto de... Estoy, 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 estoy. Estoy dando un anuncio y todo. Ok, ok. Hay que pegar a esta pava. No. Ah, vale. Yo creía que estaba recibiendo daño, daba saltitos ahí. Estamos en el dirigible perro ahora. No, no. Vale, pinta chungo esto. Mira quién estaba ahí. Otra vez mismo. Vale. Está ahí cerca del final, eh. El payaso es el final, ¿no? ¿El payaso es el por final? Casi, casi. No estoy metiendo nada con el poder, eh. Me queda poco. Vale. Vale. Aquí el nota se monta en una nube y se va a un zeppelin. Y habla con una princesa. Pero ahí todavía tiene el control de su cuerpo. No, hay que, hay que coger el otro dragón de... Pi. Dime. Ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Sí, cuando matáis a un payaso y cogéis un pergamino. No. Yo he timeado ya. No era un pergamino. Ah, he timeado como 10 o 15 segundos más tarde. Pero... Ego el record igualmente. Voy a mirar el vídeo. Voy a mirar el vídeo. Sí, creo que ya está. Ah, vale, pues abre... Ah, hay que re-timear porque he timeado como 10 o 15 segundos más tarde, pero... Ego el record por dos minutos, así que... Sí, tiene que ser aquí. Sí, hemos perdido el control y estos son créditos finales. Así que... Sí, ya está, ya está. Sí, sí. Sí. Pues lo re-timearé, lo re-timearé y lo superaré. Venga, voy a curar a Anar, ahora vengo. Ok. ¿Cómo va el vídeo, Víctor? Dime. ¿Cómo va el hilo? ¿El qué? ¿No te lo digo? Te tengo muy bajito, creo. ¿Y cómo va el Yu-Gi-Oh? Ah, el Yu-Gi-Oh. Ahí vamos, ahí vamos. Eh... Hoy no he hecho... Tengo como pendientes 7 o 8 misiones. Así que tengo que darle... He reclamado las gemas, pero no sé en qué gastármelas ahora. Bueno, sí, tenía medias Eidomates. A ver si me lo completo. Aunque no es muy meta, pero... Son waifu, yo qué sé. Vale, lo que sea lo he escrito, voy a echar un meo. Vale, lo que sea lo he escrito, voy a echar un meo. No, no hay, lo que sea lo he escrito en la parte de laHayatua. Vale, lo que sea lo he escrito en la parte de la que será dejado en la parte de la Corte. Amén. Amén.